Compañero de Cobra Compañero de Lucha Pero con sentido no me De fracaso y triunfo De rizajo sin sabores Tu que entiende la fiesta Por encima de los precios De un ratito de ensayo Con tu gente de verdad Y si no eres el primero Él vuelve el traicionero Yo espero de ti un abrazo Y no quejes a llorar Ay, vale Llora por una madre Llora tú por sus penas Su esfuerzo y sus pesares Ay, vale Llora tú por tu madre Eso sí es importante Llora de veras cuando te falte Ay, vale Que no vas tú ni a verla Porque tienes que ensayar Y si este año te dicen Que a este mano eres el primero O que ya soy los mejores No hagas caso compañero Demuestra que eres el primero Pero enarte la mitad Dale la mano al que gane Felicita a los sinceros Y demuestra que eres un hombre Llora cuando hay que llorar 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 Llora cuando hay que llorar